Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Aquí en esta mesa de trabajo me acompaña Alberto Arce, él es al frente del área de ventas de nuestros amigos de Chevrolet Acapulco, distribuidor automotriz Acapulco, en este destino turístico. Beto, qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, Marco, nuevamente estamos aquí contigo. Ya sabes que recurrentemente estamos con ustedes y con el público que nos escucha y que nos ve. Porque tienen avisos importantes, platícanos cómo van las cosas, qué es a lo que vas a invitar a nuestra auditoría. Mira, Marco, traemos muy buenas noticias. Una de ellas es que hemos pactado buenos planes con nuestras financieras, en uno de ellos es el plan del 10% de anticipo. Vamos, tú quieres comprar un auto, puedes comprarlo con el 10% de anticipo. Así es, en cualquier tipo de unidad, llámese un Matiz, un SPAR, un Aveo, un vehículo de trabajo, una, no sé, ahora sí del gusto que tú quieras. Entonces, para estos meses, esto lo traemos desde el mes de marzo, abril, y yo creo que vamos a continuar el mes de mayo con el 10% de anticipo en la compra de tu vehículo. Es una noticia muy interesante. Y aprovecho la oportunidad para invitar al público en general a que conozcan nuestros planes de financiamiento. Otra cosa también bien importante es, si nos visitas, nosotros te hacemos un esquema a tu medida, un plan a tu medida, donde tenemos planes muy especiales para el maestro, para el empleado de Comisión Federal, para el empleado de Telmex, para el comerciante formal e informal, para todos. Para todos tenemos un plan muy, muy, este, muy... Un traje a la medida, digamos, ¿no? Un traje a la medida, solamente queremos conocerte y saber sobre qué plan vamos a trabajar contigo. El 10% de enganche, pues ya de hecho es una gran ventaja y un gran apoyo. Y ya cada quien supongo que planea, ¿no? ¿A cuántos meses? Claro, por supuesto. Digo, puede llegar gente que me diga, oye, yo tengo el 10% de un matiz que son prácticamente 10 mil pesos. Y me interesa pagar mensualidades de 3 mil o 4 mil o 5 mil pesos. Bueno, entonces ya nos vamos a 2, 3, 4 o hasta 5 años. Hasta 5 años. Hasta 5 años, así es. Bueno, justamente, pues luego lo que te cuesta la reparación, ¿no? De un vehículo, si lo compras ya... Pero fíjate, Marco, que tenemos actualmente algo que le llamamos extensión de garantía. Donde por ese tiempo que va a estar pagando tu vehículo, te damos una garantía por los 5 años. Es a lo que voy, en lugar de que inviertas en un vehículo que te va a estar dando problemas, mejor inviértelo ya en un nuevo. Claro, claro. Y te lo llevas garantizado por esos 5 años. Y cualquier detalle lo llevas a la planta. Garantía de la planta. Ah, mira. Garantía de agencia, garantía de planta. Con pies originales. No todos lo manejan así, pero qué bueno que en el caso de ustedes así se manejan. En nuestros casos, la verdad, le ofertamos bastante esto a nuestros clientes, porque es muy importante que mientras estás pagando tu vehículo, bueno, en un mes no se te vaya a juntar la mensualidad con una reparación. Entonces, ahí sí tenemos planeado esto con un plan de garantía extendida. Ya no es tan difícil hacerse de un vehículo. No, ya no, Marco. La verdad es que mucha gente anteriormente nos daba miedo de pisar una agencia de autos. Es posible, claro. Hombre, ¿cuándo voy a hacer de un auto? Actualmente tenemos planes, como te digo, planes a la medida de todos. Nada más es cuestión de acercarse y preguntar. Así es. De hecho, nosotros también estamos visitando algunos puntos importantes, llámese escuelas, llámese bancos, algunos puntos donde hay bastante afluencia de gente para poder acercarnos al cliente. ¿A dónde hay que acudir, Alberto? Mira, tenemos aquí en Acapulco tres agencias, una de ellas es la agencia sucursal Diamante, al teléfono 435 2700, que está sobre el Bolívar de las Naciones. La otra agencia sucursal es el que está en Papagayo, sucursal Papagayo se encuentra en... Esa es la de... Juan Sebastián Elcano, atrás de Soriana. Sí, así es. Y el 435... 485 3526. Sí. O 485 3516, es el teléfono correcto. Así es. Y la otra es la agencia matriz, que estamos aquí vecinos prácticamente... Aquí cerquita del grupo fórmula. Bajando ahí la escénica, ahí estamos en este ejército nacional. El teléfono es 435, es 480 y... ¿Sí? 435 0800, de memoria no me lo sé. 435 0800. Así es, 435 0800. Así es. Con muchas líneas, por cierto, para que usted se comunique. Sí, bastante líneas. ¿Prueba de manejo? También, también tenemos pruebas de manejo. La verdad es que las pruebas de manejo actualmente, si vas a las agencias, vas a encontrar en nuestras agencias, prácticamente de todos los vehículos, un vehículo demo para que puedas hacer tu prueba, tu recorrido. Y también tenemos algunos obsequios ahí, con algunas películas, algunos obsequios ahí en las pruebas de manejo. También tenemos nuestra sucursal en Chilpancingo. Ah, bien. En Boulevard, también en Boulevard, saliendo hacia Acapulco. Y en Ciguatanejo. Bueno, pues ahí está. Yo creo que, pues no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde. Prácticamente en todas partes hay una agencia. Claro, invitar a la gente ahora que van a recibir las utilidades ahora en mayo. Sí. Entonces, que inviertan sus utilidades con nosotros. La verdad es que podemos... Un buen regalo del 10 de mayo. Un buen regalo del 10 de mayo. Un buen regalo del día del maestro. Así es. Y ya próximamente un buen regalo del día del padre. Ya casi prácticamente. Ya estamos muy cerquita. Así es. Así es, Marco. Estoy agradeciendo tu atención. Al contrario, a ti. Gracias por venir, Alberto. Al contrario. Que tengan mucho éxito. Gracias. Y les recordamos, visite en cualquiera de las agencias que ya escuchó. En la zona centro, podemos decir. Ahí en la avenida de Cortemo, que hay una agencia en la zona de Amante, hay otra agencia de nuestros amigos de Chevrolet. Aquí muy cerquita, bajando la escénica. Y sobre la avenida principal, el Bolívar Vicente Guerrero de Chilpancingo. Ahí también hay una agencia. Chevrolet, visítelo, conózcalos y manejelo. Y en Siguatanejo. A ver qué le parece. Y en Siguatanejo, si usted nos escucha un poquito más allá. Gracias, Alberto. Gracias, Marco. Un gusto saludarte y recibirte. No te vayas. Acompáñanos. Alberto Arce está al frente del área de ventas de distribuidora automotriz Acapulco, con nuestros amigos de Chevrolet. Una pausa y regresamos con más. No se vayan. No se vayan.